Porque estaba lleno de rabia. Porque me sentía frustrado. Porque estaba enfadado con todo el mundo. Y lo pagué con Felipe, al que consideré el culpable de todo. Con Felipe. Pero ¿por qué ese muchacho creías que era inferior a ti? No, qué va. El padre de Felipe tenía un lío con mi madre. Y casi todo el pueblo lo sabía. Y todos se reían de mi padre. Por calzonazos. ¿Pero tu padre lo consentía? Mi padre quería mucho a mi madre. Y yo pues arremetí contra Felipe. Le hice pagar por todo. Ojalá pudiera volver atrás y borrar el daño que le hice. Pero ¿cómo no me has contado esto antes, Ismael? Pues porque no, Penélope. Porque no hay motivo que justifique lo cruel que fui. Ojalá pudiera pedirle a Felipe perdón por todo eso. Yo creo que voy a arrastrar esa culpa el resto de mi vida. No sabía que lo habías pasado tan mal de crío. Me convertí en verdugo porque también me sentía víctima. Y no pretendo justificarme, pero... No sé, te lo cuento por si sirviera para ayudar a Catalina. Si hay alguien que le está haciendo la vida imposible, probablemente tenga una historia detrás. Gracias. 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 Gracias.